Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se me lavar y consumí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra y metí entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando entré en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a veces la mente paellera. ¡Azá, bábé! ¡Azá, bábé! ¡Azá, bábé! ¡A dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer la marea! ¡Que sepa ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo paellera! ¡Jesús! ¡Jesús, con el manchado! ¡Con el manchado y con la paellera! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡No vea! ¡Vaya! ¡Para Sevilla! ¡Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas! ¡Estamos llorando! ¡Me cobró la paellera! ¡Me cobró! ¡A 500 veces! ¡Y ya no fui más! ¡Me fui andando a coger los amarillos! ¡Hasta hoy! ¡Jesús! ¡Eso! ¡Me mandó! ¡Me mandó por la noche! ¡A mi amara! ¡Má el agua! ¡Y por la mañana había subido! ¡Jesús! a lo mejor estar en el barco ese del petróleo en el prestigio en el petriese